Hola chiquis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me veis con esta cara que traigo sin maquillar porque este vídeo va a tratar sobre las mascarillas monodosis de Oriflame Las tengo aquí las dos, ¿vale? Para ahora comenzar a contaros, bueno, pues lo que dice la marca sobre ellas y las vamos a probar en directo aquí a ver qué tal van, si funcionan o no Voy a probar una de ellas, ¿vale? La otra pues seguramente la pruebe por Instagram porque bueno, por aquí pues ya probando una creo que es suficiente Entonces, bueno, si queréis saber cómo funciona la otra pues os dejaré como siempre en la pantalla mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram por si queréis seguirme y ver pues un poquito lo que voy subiendo y las novedades que hay, ¿vale? Así que nada, si queréis saber cositas y la aplicación cómo se hace sobre estas mascarillas pues nada, seguid viendo este vídeo Me vais a perdonar las pintas pero bueno, es que ya estoy en casita tranquilamente me he duchado me he puesto mi pijamita, como veis y bueno, pues ya relajadamente traigo la piel completamente limpia me he pasado mi gel facial me he aplicado un agüita y bueno, como un tónico y nada, pues estoy dispuesta a probar estas mascarillas que como os digo son las monodosis de Oriflame yo tengo en concreto dos quiero recordar que son cinco cinco o seis yo tengo la de Lichis que es esta de aquí que hoy no la vamos a probar la probaré por Instagram o cosas o Facebook, no sé más bien por Instagram, creo yo y la de Cacao que es hidratante, humectante, ¿vale? y es pues tipo cremita es decir, que nos la aplicamos la dejamos actuar para que se absorba bien la piel todo lo que necesite y luego la retiramos pasado X tiempo os voy a contar las propiedades que tienen ambas dos que son las que yo tengo porque creo que son las que mejor le van a mi tipo de piel en verdad son para todo tipo de pieles pero bueno, yo pienso que la otra, pues por ejemplo una es para piel grasa que creo que me puede me puede resecar mucho la piel porque bueno, mi piel es mixta grasa pero también es normal entonces tengo que tener cuidado porque algunas veces tengo algunas zonas muy resecas como en este caso es esta zona de aquí la tengo un poquitín reseca pero bueno vamos a comenzar por la de Lichis que es la que no vamos a utilizar entonces os voy a contar lo que dice Oriflame dice que es una mascarilla iluminadora lo que nos va a hacer es darle luz a la piel darle luminosidad y nos dice que como he comentado es peel off perfecta para todo tipo de pieles formulada con extractos de Lichis ricos en vitaminas y nutrientes que dejan la piel radiante y luminosa el modo de empleo bueno, me imagino que será pues como todas las mascarillas peel off la ponemos en la piel con una capa más o menos gruesa y la dejamos hasta que se seque completamente y luego pues la retiramos aquí dice aplicar una capa de mascarilla sobre la piel y esperar hasta que seque retirar suavemente de abajo ¿vale? a arriba y limpiar los restos del producto con una toalla o toallita ¿qué mascarilla elegimos? pues bueno nosotros vamos a elegir la de cacao aunque bueno esta pues os voy a contar como son ahora leeremos las propiedades de la de cacao y os voy a enseñar bueno la de Lichis como es vienen en esta cajita que bueno pues aquí nos viene un poquito la explicación los ingredientes cada cada una trae 10 mililitros salen por bueno casi siempre normalmente cuando vienen en catálogo pues cuando vienen en oferta que es cuando vienen normalmente pues creo que ahí me he hecho un lío pero bueno el caso que cuando vienen en el catálogo vienen en oferta y suelen salir pues 2-4 euros una 2 y medio 3 en fin cosas así ¿no? yo las cogí creo recordar que 2 por 4.99 o cosas más menos ¿vale? vienen en esta en este formato la de Lichis es como una especie de gel de gelatina rosada rosada bueno ahí parece más anaranjada en cámara pero vamos digo yo que es rosada y bueno pues tiene la cantidad justa para utilizar y bueno vienen en este formato puesto que nos lo podemos llevar pues de viaje de viaje o de fin de semana en fin y la de cacao que es esta trae exactamente la misma cantidad 10 mililitros y viene en este formato exactamente el mismo packaging ¿vale? y ahí veis que es como marroncita pero es como cremosa y os cuento sobre esta esta nos dice que es una mascarilla nutritiva es decir que nos va a aportar hidratación en la piel dice mascarilla de textura cremosa formulada con extracto de cacao que este la manteca de cacao es conocida por sus propiedades emolientes y su poder embellecedor de la piel suaviza la piel en profundidad y la nutre intensamente con una esencia deliciosa me lo creo el modo de empleo pues como todas las mascarillas de este tipo es aplicándolo sobre la piel con una ligera capa y dejándola actuar 10 minutos también para que absorba la piel lo que necesite depende de lo deshidratada que este claro esta y luego se limpia pues con una toalla o con retirándola pues con agua o algo así así que nada vamos a proceder a la aplicación vale luego esperaremos unos 10 minutitos y volveré a enseñaros pues después de haberme la retirado el resultado que queda ok así que vamos a abrirla estoy deseando oler como huele huele super bien ahí podéis ver voy a coger un espejo que no lo he cogido pero bueno me voy a ayudar con la pantalla del móvil que se ve perfectamente o directamente con el visor de la cámara así que vamos a ello y me voy a echar el pelo para atrás bueno me voy a poner la diadema mejor creo que está por aquí y nos la vamos a retirar de la cara ahí está vamos tengo hoy unas pintas que si ya hoy me veis yo creo que ya la confianza da asco bueno vamos a coger de aquí con esta brochita que también es de oriflame vale de aplicar máscara de lengua de gato y os cuento mirad la textura que tiene a ver si podéis verlo huele super bien huele como avellana bueno vamos a coger una cap sin liarla vale ahí está es untuosita es como una crema básicamente como si nos estuviéramos aplicando una crema miro para arriba porque me estoy apoyando del visor porque si no va a ser prácticamente imposible tengo que deciros que huele super bien y ya os digo es bastante untuosita con una pequeña cantidad tenemos suficiente creo que la voy a aplicar también en la zona de la ojera porque es hidratante así que yo creo que no habrá problema normalmente normalmente la zona de la ojera no aplicamos porque las mascarillas pues o suelen ser para o para quitar puntos negros o para que llevan a lo mejor ingredientes pues que no son del todo buenos pero vaya yo creo que esta no le tiene por qué hacer daño a esa zona pues os tengo que decir que me va a sobrar para otra próxima vez así que super bien porque mirad lo que queda y bueno pues nada chiquis voy a esperar 10 minutitos vale a que haga su efecto y vuelvo pues con la mascarilla retirada para enseñaros como ha quedado la piel y contaros mi sensación vale así que nos vemos en un ratín que para vosotros será pues hacer así bueno chiquis pues como podéis ver ya la traigo retirada y he de decir que bueno tengo algunos rojeces por aquí pero es porque me he frotado un poquito con la toalla no que me haya frotado sino que me he secado porque bueno yo todas las mascarillas tiendo a retirármelas con agua porque no sé las veo como más fácil y rápido y hago así me la retiro un poco así con la mano y listo y bueno pues ya veis tengo un poquito de rojito pero es por eso por la toalla y bueno que deciros pues no se ha secado ni nada se ha quedado tal cual estaba cuando la hemos aplicado sino pues se ha ido absorbiendo poquito a poco lo que ha necesitado la piel y he de decir que ahora mismo la tenía cuando he salido de la ducha y me he aplicado el gel y el agüita el tónico un poco tirante y he de decir que ahora la tengo bastante confortable muy cómoda bastante lisita he de decirlo bastante lisita y y muy bien la verdad me ha gustado creo que está bastante bien aunque bueno yo no soy muy de ponerme mascarillas que sean muy hidratantes porque ya os digo a veces me salen granitos ya que tengo la piel normal vista con imperfecciones entonces tengo que tener mucho cuidado con eso pero es decir que super bien además bueno pues te deja la piel nada tirante es decir que al ser hidratante pues te la deja así bastante nutrida y ya os digo muy lisita y me la noto super bien así que nada pues solo que tenía que contaros sobre estas mascarillas volveré a repetir con ella puesto que me ha quedado producto y creo que para una segunda vez puede puedo tener así que la voy a guardar en su cajita para que no se maltrate y se quede más o menos cerradita y la volveré a utilizar pues de aquí a un par de días que ya pues se me haya pasado un poquito el beneficio y eso y el la reacción pues de esta y tal y esta pues la probaré por lo mejor la semana que viene o más o menos por ahí ¿vale? si después de aplicaros la de retiraros la mascarilla o encontráis la piel que necesitáis más hidratación de lo que a lo mejor os ha podido dar o en caso de que sea por ejemplo la de lichis que es peel off y seguramente os va a retirar toda la grasa de la piel pues necesitaréis una crema hidratante aparte entonces pues si lo necesitáis yo ya cuando me vaya a dormir ya si me la echaré y ahora estoy utilizando esta de aquí no es de Oriflaine es de la compré en una herboristería y es de esta marca de Mimesi Sensation ¿vale? la verdad que me está yendo súper bien pero no hablo más de ella porque la vais a ver próximamente en el vídeo de mi rutina facial de noche ¿vale? y esto de aquí que es un ácido glicólico en crema que me habéis escuchado hablar de él en productos terminados que es este de aquí pues lo utilizo justo antes de echarme la crema hidratante que lo que hace es alisar un poquito la zona y quitar el empedrado de de los granitos y bueno pues nada más esto es lo que tenía que contaros hoy espero que os haya gustado este vídeo que no os asustéis de esta cara y nada un besos de enorme y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!